La Administración Municipal de Quibdó adelanta el proceso de organización y decoración del alumbrado público en los principales sitios de la ciudad para dar inicio a la Navidad, esperando que sea una fecha de integración familiar. Sobre la unión familiar, sobre la paz, que todos debemos de tener en nuestros corazones. Nosotros firmamos un proceso de paz, no fue el presidente, tenemos que todos hacer parte, digamos, de este proceso, porque la paz empieza en familia. Bueno, les anuncio que el día 7 a las 7 de la noche se da inicio al alumbrado navideño de la ciudad de Quibdó. Se espera que para el día 7 de diciembre a las 7 de la noche en el Parque Manuel Mosquera Garcés y en medio de actividades culturales se da inicio a la Navidad en la ciudad de Quibdó. Vamos a tener una programación muy típica de nuestra tierra, va a estar la orquesta Batuta y otros, digamos, actos culturales alusivos a la Navidad. La Administración Municipal, desde la Secretaría de Inclusión, extiende la invitación al pueblo quibdoseño a participar del evento de inauguración del alumbrado público en la ciudad. La invitación que le hago al pueblo quibdoseño en el día de hoy es que para el día 7, a partir de las 7 de la noche, con sus familias, se acerquen a este lugar para que demos inicio a la Navidad. Gracias.